Yo no sé por unos pesos las malas te cuidan Y yo tengo amigos que sin un centavo van por mi la vida Dice Tu casa es el horta que ahora se termina, donde está la banda Y yo tengo un ponte que lo recono en varias semanas Tu para refrescarte tienes una entrega de agua cristalina Yo al ritmo en que me baño no sé dónde empieza ni dónde termina Si señor, mi gente le echó con sal Y a beber con celda de salmina, si señor Malgastas tu piel y descuidas tu vida buscando fortuna Mientras yo disfruto cantando de bruto a la luz de la luna Y besando oscuro pensando que puedan caer tus finanzas Tu al cielo bendigo si eres un viaje que no va a comer me alcanza De verme soñando, ojo en la sirena, siguiendo a los brillos Y el canto de ardor de una noche serena y el canto del grillo Ponerte hasta la noche a la medianoche temblando despiertas Yo vivo tranquilo con la gente al cante y con la puerta abierta Date cuenta de eso que aunque tengas oro y yo tenga pobre Fíjate por dentro de quién es el rico y quién es el pobre Si en el día de la tumba, cuando ya en la tumba nuestro cuerpo envuelve Ya no va a haber nada que aquí me haga falta ni que aquí te sobe Eso, la purita verdad, sí señor Date cuenta de eso que aunque tengas oro y yo tenga pobre Fíjate por dentro de quién es el rico y quién es el pobre Si en el día de la muerte, cuando ya en la tumba nuestro cuerpo envuelve Ya no va a haber nada que a mí me haga falta ni que aquí te sobe Ya no va a haber nada que a mí me haga falta ni que aquí te sobe Si, señores Es a paso, vamos a ver